La verdad es que me siento muy contento de poder estar compartiendo con ustedes los planes que tenemos para nuestro municipio para los siguientes cuatro años. Sabíamos que el principal reto de nuestro municipio iba a ser la seguridad. Por supuesto que han habido avances, así como el tema de seguridad, también han habido avances en otros temas muy importantes. Y de ahí de esos problemas y de ahí de esas necesidades, surgen los cinco ejes fundamentales para el plan de gobierno municipal para los siguientes cuatro años. Y déjenme decirles que han habido avances muy importantes en el eje de seguridad. Se ha logrado en primer lugar la reducción de más de 40% de homicidios en el municipio desde el 2012 hasta la fecha. Hemos estado trabajando muy fuerte desde que hoy llega la alcaldía. Por ejemplo, se formó por primera vez en un municipio y en una alcaldía una gerencia de seguridad que no existía anteriormente en ninguna municipalidad a nivel nacional. Se crearon patrullas trabajando conjuntamente, municipalidad, Policía Nacional Civil y Ejército para resguardar la seguridad integral de los vecinos de un municipio. En el eje de agua, de servicios e infraestructura, también se han tomado medidas concretas para que nuestro municipio siga avanzando. Hoy, más colonias que no tenían el servicio de agua, por ejemplo, ya tienen más agua por más tiempo. Para que en los próximos cuatro años, hacer una reingeniería y una reestructuración de ese sistema de distribución de agua en nuestro municipio, para que verdaderamente tenga la capacidad, no solo de llegar a todas las zonas y a todas las colonias de nuestro municipio, sino que también tenga la capacidad y soporte la presión de los diferentes caudales para cada una de las colonias de nuestro municipio. Hemos estado trabajando en diferentes programas. Programas de obra de infraestructura, programas de drenajes que les comentaba yo anteriormente, programas de áreas verdes en el formato de nuestro municipio, porque es importante que todos vivamos en un municipio limpio, en un municipio ordenado y, por supuesto, en un municipio con más desarrollo. Estos son los verdaderos cambios que necesitan nuestros municipios. Otro de los temas muy importantes es el tema, precisamente, del transporte público. Hoy, en tres años y medio, la administración del transurbano ya está funcionando en su primer fase en el municipio. Para los siguientes cuatro años, queremos implementar el transurbano en las ocho rutas que aún nos hacen falta, incluyendo la ruta de la cara de Ciudad San Cristo. El eje de desarrollo social y atención económica. En ese eje, precisamente, también es una parte y un pilar muy importante en la administración y se han estado trabajando en los programas de salud, en los programas de oftalmología, en los programas de, por ejemplo, hospitales móviles, que hoy, por primera vez en la historia de nuestro municipio, contamos con un hospital oftalmológico. Y es importante que para los próximos cuatro años tengamos, por lo menos, cuatro hospitales más de esta categoría para seguir atendiendo a más vecinos. Queremos que en los siguientes cuatro años, MISCO sea uno de los municipios libres del transabertismo en toda Guatemala. En el eje de transparencia, que es un eje muy importante. También hemos estado trabajando muy fuerte. Por supuesto que cumpliendo con las normas ya establecidas y sabemos que es importante que ustedes participen como vecinos. Pero también quiero decirles que, de mi parte, vamos a continuar haciendo el mejor esfuerzo con todo el compromiso para que MISCO siga avanzando. Para que juntos alcancemos el sueño de vivir en un municipio mejor, en un municipio con más desarrollo y que MISCO siga avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.